¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, UEFA Champions League, octavos de final, hoy se hizo el sorteo, tenemos partidos, tenemos eliminatoria y lo que vamos a hacer aquí es una predicción de qué equipos avanzarán hacia cuartos de final, sabéis que vosotros en comentarios podéis hacer vuestra porra a final de eliminatoria echaré un vistazo a ver quién fue el más fino, yo en fase de grupos me apostaría a que solo fallé, creo que fallé el Inter y no sé si fallé alguno más, pero anduvimos ahí al límite, casi hacemos el pleno en fase de grupos, así que bueno, sin más vamos a... Lopi, perdona, escucho una cosa, que se te va a enfadar la peña del Barça por llevar la camiseta del PSG, loco, van a pensar que quieres que los eliminen, ¿entiendes? O sea, que deberías de hacer algo, no sé, piensa, con otra, alguna cosa, vale, sí, 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 tanto, te los cojones Para que la gente del Barça no se enfade, no penséis que iba con la camiseta del PSG porque quiero que quede eliminado el Barça, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Simplemente cogí la primera que tenía por el armario, no quiero que... Lopi, no me toques los cojones, ¿qué es? Eh, sales con la del Barça y la peña del Madrid, ¿qué vas a hacer con ellos? A ver, vale, 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 vale Recuerdo, madridistas, tampoco penséis que quiero que ganéis la Champions del FC Barcelona, ¿vale? Ponemos la camiseta del Madrid y vamos a ver si podemos hacer la predicción de una puta vez Lopi, por favor, escucha, ¿qué quieres, tío? Que pareces gilipollas, hombre, que pareces tonto, ahora los cristianistas, los ronaldistas, los del Madrid, ¿qué quieren más que pase Cristiano Ronaldo que el Madrid? Vale, no, no, es que que quiquis, que te van a denunciar el canal mongol de mierda, espabila Está bien, está bien, los Edu Aguirre, los madridistas que preferís que Cristiano Ronaldo gane la Champions antes que el Madrid De acuerdo, ¿hacemos el vídeo, por favor, con la camiseta de la Juventus y estamos todos en paz o tengo que Tobí hacer algo más? Vamos a ver, me estás tocando los cojones, me estás vacilando, hermano ¿Vas a salir con el de la Juventus en serio sabiendo que hay peña que está aquí con Guardiola que prefieren el tiki-taka, los valores, la humildad y toda esta mierda? No, eh, que aún vas, no me des la espalda, cerdo Creo que ya es suficiente, ¿de acuerdo? Los amantes de la posesión, del toco y me voy De los valores, de la humildad City Manchester City, en serio, Manchester City No, hombre, no O sea, ahora mismo tienes a todos los del Leipzig Pensando que vas en contra de los equipos alemanes Porque quieres que elimine el City al Mönchengladbach En serio, no, tú tienes unos cojones cuadrados No, 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 no me hagas muecas ni gilipolletes Deja esa perilla de chiva No te acarices la perilla como que vas de intelectual Porque eres... ¡Hermano! Quiero enfurecer seguramente a esas siete personas Que sigan mi canal y que a su vez Sean del Leipzig Porque vaya con la camiseta del Manchester City Con lo cual, me pongo la del Leipzig Por Dani Olmo y estamos todos en paz Aquí, ¿de acuerdo? Podemos llegar a... Eres tonto, eres tonto, eres tonto, ¿no? O sea, confirmame, no, 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 en serio te lo digo Me estás calentando, sales con la del Leipzig Cuando sabes que hay otro equipo de mal Está el Bruxie Dormund, loco, está el Bruxie Dormund No, no, tú me estás tocando los cojones a mí, que te voy a reventar el pecho Que te voy a reventar luego tocando el cultivo Yo te digo que está grande y respondiendo ahí a gente que no sabe ni escribir Que pareces mongol Venga, espabilanda Creo que haya disputas entre aficionados de equipos de la Bundesliga En mis comentarios Por favor, pido paz para todos los ardidos Eres un parguelar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí ¿Sabes qué pasa, no? Me escucho, me escucho un poco, hermano Vas con la camiseta del Bruxie Dormund Cuando está el Liverpool y hay gente de Jurgen Klopp Que ahora se están enfadando Porque se sienten traicionados cuando marchó del Bruxie Dormund O sea que sí, vete a tomar por culo Vale, cracks Liverpool You never walk alone Jurgen Klopp es muy buen, chaval Es un pavo que cae bien a todo el mundo Está medio tarao Podemos grabar ya La predicción ¿Qué? ¿Qué? Déjame en paz, hermano Que me la suda Que todo está a los huevos de los ardidos Que se van a arder Porque este boli está aquí así En vez de estar así Por favor, que siempre se va a arder la gente Por favor, valió Me pones muy cerdo cuando te enfadas, bro Vale, mis panas En serio Esto lo hago básicamente Porque no es broma De que hay veces que subo un vídeo Con la camiseta de no sé qué Y la peña busca Nexos de conexión En los cuales yo estoy hateando O odiando a otro equipo Hermanos Peace and fucking love Vamos a darle, venga Empezamos por el Borussia Contra Manchester City Aquí, de verdad Creo que el Borussia Mucho equipo Todo lo que queráis Jueguen muy bien Bla, bla, bla Pero el Manchester City Está un escalón por encima Con lo cual Vamos a tirar De Manchester City Segundo partido También lo veo bastante claro Lazio, Bayern de Múnich Ahora mismo el Bayern Creo que están ahí En un nivel de la hostia Con un equipazo brutal Así que Lazio Lo siento Si lo inmóvile Pero creo que os vais al carré Este partido me parece Muy, muy, muy top Atleti Contra Chelsea Muy buen partido Muy buen eliminatorio Mejor dicho Que son ida y vuelta A ver El Atleti Cierto es Que bueno Vale Puede tener sus carencias Tal y cual Pero es que el Chelsea Tampoco es que sea un equipo Que esté ahora mismo En un nivel super prime O sea que yo aquí Voy a tirar De mi España Vale Vamos a tirar del Atleti Vale Me gustaría De hecho que pasara el Atleti Así que Colchoneros Os banco Otra eliminatoria Increíble Leipzig Contra el Liverpool Muy buena eliminatoria Dos equipazos Pero aquí Voy a ser conservador Y voy a confiar En Jürgen Klopp Y en el Liverpool De los Salah Mané Firmino And company Con lo cual Tiramos de Liverpool You never walk alone Porto Juventus Bueno A ver Aquí veo que hay Una descompensación Bastante tocha Vamos a tirar del Big Show Cristiano Ronaldo Juventus Avanti Barça PSG Chicos Barça PSG Para mi es la mejor eliminatoria De estos octavos de final No se que pasa con Neymar Porque le metieron una buena cazada Este fin de semana Y no se exactamente No leí Cuanta duración de lesión Iba a tener Pero A priori Va a ser un partidazo Escandaloso O unos partidazos Escandalosos Recordemos Aquella remontada brutal Del Barça Contra el PSG Con cierto criterio arbitral Un pelín dudoso Por lo tanto Creo que aquí va a haber Una V de vendetta Diría que va a haber Una V de vendetta Este año Y creo No quiero Pero creo Que el PSG Va a eliminar Al FC Barcelona Messi en enero Ya empezará a negociar Con otros equipos Esta ronda Creo que es en febrero Marzo Puede ser que uno de los equipos Al PSG Que no digo que Messi No va a ser profesional Ni mucho menos Pero Me entran las dudas Aquí Yo diría PSG Sevilla Contra Borussia Dortmund Evidentemente Es otro partidazo El Sevilla Que se cuela Ahí en los octavos De final Borussia Dortmund Haaland Roy Esto esta peña Que son unos números uno Tampoco veo que haya Un equipo que sea Muy 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 superior Al otro Vamos a decir Que el Sevilla Elimina al Borussia Dortmund Voy a tirar ahí Y Atalanta Contra Real Madrid Yo creo que el Madrid Pues mira Ya después de lo que hizo Un grupo Que estuvo tonteando Con quedar eliminado Pasó de primero Es que casi podéis apostar Que el Madrid Gana la Champions Porque esto va así El Madrid Entra con la flor Entra y la flor ahí En el último partido De grupos Y ya hasta la final Encarrilando Bueno Yo además Creo que en el Atalanta El Papu en enero Se pira Creo que se pira en enero Si no me equivoco Porque creo que se va Para los Emiratos O para China O para Casadiós Por ahí voy a andar Así que Vamos a decir el Madrid Madrid Y repito que estos son Mis pronósticos Gente Míos 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 Solo míos Vosotros en comentarios Podéis opinar Porque ahora mismo Estamos en diciembre Y de aquí a que se juegue Esta eliminatoria Que es en febrero Marzo Si no me equivoco Puede haber fichajes Lesiones Sanciones Puede haber Que el equipo Que está en mala forma Ahora esté en una forma Brutal en esa época Hay muchas variables Con lo cual En comentarios Opináis Y al final Venimos a repasar A ver quién acertó ¿De acuerdo? Vuelvo a proponeros Que si dejáis eso Una cantidad importante De me gusta Os suscribís Me seguís en Twitter En Instagram Y acierto estos pronósticos Una de estas camisetas Con este que anduve desfilando Ahora hace un momento Pues la sortearemos En Instagram Así que Venga Vamos allá Espero que os haya gustado el vídeo Un abrazo a todos Mastodontes Y sabéis Quien no va a ganar La Champions ¿Seguro? El Oviedo Arturo Elías Que ya lleváis muchos años Que dijiste que queréis entrar En la Champions Venga Un abrazo Chau 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 Chau